El diputado Felipe Solá tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Señor presidente, no hay ninguna duda de que en Bolivia este fin de semana hubo un golpe de Estado. No tiene sentido entre hombres y mujeres políticos empezar a discutir técnicamente de qué se trata un golpe de Estado. Esto no es una academia, este es el lugar de la representación del pueblo de la República Argentina. Lo que yo vengo a plantear, por el contrario, en lugar del análisis de por qué sí es, sí o no, es qué pasa con las conciencias, las conciencias políticas y personales individuales de cada uno de nosotros, como representantes del pueblo, obviamente, frente a semejante nivel de violaciones a todas las normas que hemos estado viendo en la hermana República. Está claro que se quebró el Estado de Derecho. El domingo pasado el presidente Evo Morales convocó nuevamente a elecciones, corrigiendo seguramente errores previos. Pero los errores políticos se pagan en las urnas y los éxitos se cobran en las urnas, no en los estrados de la OEA ni en ningún otro lado. Inmediatamente después reemplazó a los funcionarios del Tribunal Superior Electoral y aceptó que fueran ocupados muchísimos puestos por los opositores electorales. La oposición convocó a movilizaciones en las calles, esas movilizaciones en las calles fueron violentas desde el primer momento. Y además, el nivel de violencia mostraron que había una coordinación previa de todos esos movimientos. No existe nada espontáneo en la calle, casi nada. Por lo tanto, lo que vimos en Bolivia fue coordinado y preparado de mucho tiempo antes. El presidente Morales solicitó la intervención primero de la policía. Las policías comenzaron a acuartelarse en Cochabamba y se acuartelaron en casi todas las ciudades importantes de Bolivia. No respondieron al mando institucional. Acto seguido convocó al ejército y el general Calimán sostuvo que iba a defender la democracia de Bolivia como si la democracia de Bolivia fueran los bienes, las cosas o no se sabe qué, pero nunca el presidente y el Estado de Derecho. Se quedaron en sus cuarteles. A partir de ese momento, el presidente de Bolivia, con errores o no, el presidente constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, quedó en lo que podemos llamar una zona liberada, absolutamente desguarnecido, sin mando. Y las calles cada vez más llenas de vandalismo y sobre todo de bandas que buscaban específicamente a miembros del partido oficialista y ponían en peligro no sólo la vida de ellos, sino también la vida de las máximas autoridades. La renuncia de Evo Morales Ayma es la renuncia de alguien absolutamente condicionado por las circunstancias físicas, no políticas. Si se lee el texto de la renuncia se verá que es el mismo que hubiera escrito con un revólver en la cabeza. Por lo tanto, es una renuncia que debería haber sido rechazada, según la Constitución del país, por la propia Asamblea, porque así lo establece. Pero Evo Morales no podía llegar a la Plaza Murillo, ni al Palacio del Quemado, ni tampoco al Congreso Boliviano. Evo Morales no podía llegar ni siquiera a la Ciudad de la Paz. Además, Evo Morales tenía que estar escondido porque su vida estaba en peligro. El mandato constitucional entonces quedó interrumpido por circunstancias que están absolutamente reñidas con el sistema democrático. El Presidente tuvo que exiliarse en México. Quienes han escuchado al Canciller mexicano, a Marcelo Ebrard, habrán notado con qué grado de especificidad contó cómo fue el periplo para que entrara el avión de la Fuerza Aérea Mexicana al suelo boliviano, y después para que saliera, y adicionalmente también para que atravesara los cielos de distintas naciones sudamericanas. La primera nación sudamericana que brindó inmediatamente, además de México, su apoyo y la posibilidad de asilo fue la República de Bolivia, y hay que decirlo. Por eso el avión que transportaba Evo Morales bajó en Asunción. Finalmente, después de todas esas peripecias y de ser recibido como si fuera un Presidente en ejercicio por el Canciller de México, que hay que decirlo, él y su Presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron una tarea titánica para lograr que el Presidente de Bolivia, sin la renuncia aceptada, llegara a tierra mexicana. Como hay que decir también que el Presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, dedicó dos días enteros a hablar con todo aquel que pudiera con tal de garantizar la vida del Presidente de Bolivia. Después de estas cosas vividas el fin de semana, después de la angustia que sé que muchos de ustedes, sean opositores o sean oficialistas, por ser hombres y mujeres políticas, han sentido angustia, porque no me caben dudas que han sentido angustia, porque son argentinos y argentinas y han recordado otros tiempos, otros dolores. Todavía hay gente que afirma que en Bolivia no hubo un golpe de Estado. Señor Presidente, hay que poner un límite, los parlamentos mundiales, el parlamento argentino, vecinos de Bolivia, con un país que tiene una comunidad boliviana enorme, a la que respetamos y queremos, deben poner un límite claro y contundente. ¿Qué puede pasar si no lo hiciéramos? Si hoy no lo hacemos, vamos a avalar la violencia y la violación de los derechos humanos en un país hermano. Vamos a permitir la persecución de representantes del pueblo, que son tan representantes como nosotros y por ser miembro del partido de Evo Morales han tenido que guarecerse, escaparse y a todos y muchos de ustedes han llegado mensajes de terror, de gente vinculada a lo político en la hermana República de Bolivia. Si no lo hiciéramos, estaríamos desandando también décadas de democratización en Latinoamérica, estaríamos permitiendo el debilitamiento del Estado de Derecho en toda la región y estaremos perdiendo calidad democrática. Estaríamos traicionando nuestras convicciones más íntimas y nuestra principal convicción que es que creemos en la política profundamente como método de representación, como método de gestión y como método de solución también de los graves problemas que pueden estallar en cada país, en el nuestro y en otros, y en la mediación de la política a la que ahora se renuncia completamente y se la reemplaza por las patotas en las calles. Peronistas, radicales y gente que no es peronista y radical pero lo ha sufrido igual, saben lo que son los golpes de Estado desde el 30 en adelante. No dudamos en llamar golpe de Estado lo que ha sido golpe de Estado en nuestros países, ¿por qué se duda en el caso de Bolivia? ¿Qué tecnicalidad hay que pueda ocultar el instinto cívico, que pueda ocultar la naturaleza democrática que tiene aquel que se dedica a la política? y que se presenta a una lista y se hace elegir por el pueblo para representarlo en esta casa, ¿qué cuestión académica puede haber para decir que no estamos frente a un golpe de Estado cuando la Constitución dice cómo debe renunciar el presidente de Bolivia si quiere hacerlo y el presidente no puede llegar ni siquiera a la ciudad capital? Si en cambio, señor presidente, esta honorable Cámara declara que sí hubo un golpe de Estado, lo condena y deja claro su compromiso con el pueblo y la Constitución de Bolivia, entonces vamos a disipar los temores de que en América Latina estemos regresando, como parece muchas veces, a los tiempos más oscuros de todos. O no existe ese temor en la mayoría de ustedes, o creen que pueden alejarse de esa posibilidad, piensen como piensen. Es fundamental defender hoy lo que hay que defender para no tener que llorar mañana, lo que no supimos defender. Si aprobamos esta condena, vamos a contribuir además a la pacificación en Bolivia, porque lo que se dice en Argentina rebota en Bolivia, rebota fuertemente. Nosotros explicamos el 30% de los ingleses por exportaciones de Bolivia solo con la compra de gas. Este es un país que influye en Bolivia y influye en aquellos que están hoy en disposición de tener un mayor grado de violencia todavía sobre el pueblo boliviano, o desatar una guerra civil, que es lo que hubiera ocurrido si no lo hubiéramos intentado y logrado proteger al mandatario, a su vice y a los principales buscados y los hubieran asesinado. Entonces estaríamos ante un baño de sangre fenomenal en Bolivia en este momento, porque Bolivia está partida. Si aprobamos esto entonces, estaremos también tendiendo una mano amiga a nuestros hermanos legisladores bolivianos, para que intenten ellos, respaldados, encontrar una solución a esta volatilidad absoluta y a esta anarquía. Si lo hiciéramos, ayudaríamos también a reencauzar el proceso democrático en toda Bolivia, para encontrar de esa manera un llamado a elecciones libres, transparentes, con todos los controles que se requieran, locales o externos, y sobre todo sin proscripción de nadie y de ningún partido. Y sobre todo, si hoy votáramos a favor, lo más importante de todo, estaríamos contribuyendo a que Bolivia pueda salir adelante y superar esta tremenda coyuntura en la que está metido. Señor Presidente, lamentablemente no tenemos hoy en Latinoamérica los mecanismos de mediación y de integración que tanto han servido en el pasado. Más allá de cualquier crítica que se pueda hacer, han sido mecanismos efectivos para manejar situaciones como esta. No existen hoy. Estamos partidos, divididos, atomizados, obedeciendo órdenes de otro lado, que no surgen de adentro de América Latina. En esta situación, en estas circunstancias, resulta muy importante que el Parlamento de Argentina se exprese, más allá de cómo piensa del señor Evo Morales Saima, más allá de cómo estima que ha sido su gobierno, más allá de elogios y de críticas, más allá de estado de ánimo. Pongamos por delante la Constitución y las leyes, animémonos a hacerlo, dejemos atrás toda grieta, apostemos al futuro. Háganlo quienes hoy están en la futura oposición, porque nos van a condicionar a nosotros también de la mejor manera para ver cómo llevamos nuestro gobierno. Bueno, tengamos gestos recíprocos de comprensión, de solidaridad, de defensa de las instituciones, de la ley y todo lo demás será poco importante. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.